El grupo de Blum Ball está viviendo junto ¿Entonces estábamos todas de acuerdo? Sí, que chingue a su madre Amber Heard, Carla Panini y Macio Sare, por cierto El contrato prohíbe mascota Pero la autora ya la tenía en mente En la audición trató de recordar un personaje por voz de Haruna